Hola, ¿cómo están? Yo soy Sola15, mejor conocido como Carlos Gómez, o era el revés. Feliz último día del año, para los que no me conocen, soy Sola15, quedó de contenido hace muchos, muchos años, y por ahí del 2014, no recuerdo qué pinche año fue, comencé a hacer un video cada 31 de diciembre para compartir con la gente que me está viendo, para compartir con la gente que está en este momento, en este momento viendo este video, o en cualquier momento, cómo es que viví yo ese año que pasó en mi vida, y este 2021 día de excepción, estamos en una época muy curiosa, una época que jamás imaginé en la vida, el tema de la pandemia, y estoy seguro que el planeta entero, que la gente saldrá y saldremos adelante, que dejaremos esto atrás, espero, pero este año en particular fue para mí un año de cambios, de cambios personales, de cambios de domicilio también, de dejar, de dejar ir, de soltar, de madurar, de experimentar, de conocer, de arriesgarse, de moverse, pero sobre todo de ser feliz, que eso es algo importante. Creo que este año, este 2021 me enseñó a cómo ser feliz, a confirmar que hay que ser a veces egoísta para ser feliz. Hay un dicho que comparte el primero tú, luego tú y el último tú, y a veces digo, no, no voy con esa ideología, no empato con ese dicho, pero otras veces lo confirmo, porque es importante el que te conozcas, es importante el que sepas quién eres, el que sepas cómo vas a reaccionar ante ciertas situaciones, ante ciertas personas, ante ciertas preguntas, ante la misma incertidumbre, y este año, este año confirmé que me amo, confirmé que me quiero mucho, confirmé que realmente he aprendido mucho de los Carlos del pasado, he aprendido mucho de mi vida del pasado, como se los dije hace un momento, este año fue de cambios, de cambios personales, y muchos lo sabrán, tal vez otros no, también me cambié de domicilio, estoy en otro lugar, y estoy feliz, estoy contento, estoy, tengo paz, eso es algo importante, que tengo paz, estoy feliz, estoy conmigo mismo, estoy con una persona que amo, que quiero, que respeto, que cuido, que enaltezco, que admiro demasiado, y... y soy feliz, tengo paz en mi vida, tengo paz en el trabajo, tengo dedicación en lo que hago, amo lo que hago, amo, amo las personas con las que trabajo, amo el... el día a día de mi trabajo, que... que me da mucha satisfacción, que me da muchas ilusiones, que me da muchas responsabilidades, que eso también es importante, soy más responsable cada... cada año, soy más responsable en cada momento, y... y soy feliz, en verdad, es algo increíble, es algo que me encanta, es algo que amo, soy feliz, gracias, en verdad, a todas las personas que... que se han tomado la molestia de escribirme, de... de compartir conmigo un pedacito de su vida, de compartir conmigo un pedacito de lo que hacen, gracias, en verdad. Este 2021, para todos, ha sido muy diferente, complicado para muchos, desafortunado para otros, pero... siempre hay luz al final del túnel, siempre hay luz al final del camino, siempre hay un nuevo día, siempre sale el sol, espero, a veces no, pero no quiero tampoco desanimarlos, solo... solo vengo aquí a agradecer a este Carlos, que comenzó el 2021, con unas expectativas, con una forma de vida, y terminó este 2021, de una forma totalmente diferente, que no se esperaba, que no sabía que iba a suceder, pero... que al final del día, este Carlos es feliz, este Carlos está lleno de paz, está lleno de tranquilidad, está lleno de emociones, está lleno de... de... de energía, está lleno de muchas cosas bonitas. Entonces, agradezco al universo, agradezco a la vida misma, agradezco a todo lo mágico por... por dejarme vivir un día más... y... y ya... gracias, en verdad... sé que algunos de mis videos son larguísimos, son muy largos, y otros... hablo de los videos de fin de año, y otros son cortos, pero... creo que este año fue... fue crecimiento personal, este año fue... fue un crecimiento... y fue... y fue comprenderme, fue amarme, fue quererme, fue el saber... de nueva cuenta, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, de comprender que siempre, siempre... al final, cuando tú decides las cosas, es por algo, y siempre lo haces por ti y para ti. todos los días, pues, cuando terminas y cuando te vas a dormir, pues, la única persona con la que platicas es contigo mismo, y... y hablas, y dices, y creas, y... y te saboteas, y... y disfrutas, o... o te agobias, o... o no duermes. Todas esas cosas me han pasado a lo largo del año, y... y... y gracias a eso, soy quien soy en este momento. Sé que este 2022 viene con muchas cosas importantes, con muchas cosas interesantes, en... en... en temas de... de trabajo, en temas personales, en temas de salud, en temas... familiares, en temas... en temas personales, y... 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 que también para ustedes. Entonces, les... les deseo un gran feliz 2022, lleno de mucha vibra, lleno de muchas energías, lleno de mucha salud para ustedes, para las... las personas y los seres queridos, para la gente que aman, lleno de trabajo, lleno de mucha responsabilidad, lleno de... de... de experiencias bonitas, y sobre todo, de mucha paz para ustedes, de mucha paz para la gente que los rodea, y que... y que la salud nunca falte donde quiera que ustedes estén, y con quienes ustedes estén. De nuevo, gracias, universo, gracias, vida, gracias, energía, gracias, cosmos, gracias, lo que sea, o llámenle como quieran. Gracias por... por dejarme vivir, por estar vivo, por estar feliz, por estar contento, por estar con mis perros que están aquí a mi lado, por estar con la persona que amo. Estoy... Creo que este año es muy diferente para mí. Normalmente no veo mis videos de años pasados, porque a veces digo mucha pendejada y me aburre. Pendejada para mí, obviamente. Pero quien esté viendo este video, le agradezco por tomarse el tiempo de llegar a este momento del video, le agradezco muchísimo el... 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 el que hayamos compartido en redes, el que hayamos compartido aquí, en... en el canal de YouTube, en el podcast, en los videos, el que hayamos compartido antes de... de... de la pandemia. Gracias, en verdad, gracias a todas las... todas las personas que han estado... pues, pendientes de amigos, familiares, conocidos. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por formar parte de este 2021. Gracias a todas y a todos por formar parte de esta experiencia, de esta vivencia, de esta... de este camino del cual todos formamos parte. Me despido de un 2021 lleno de trabajo, de un 2021 lleno de responsabilidades, de un 2021 lleno de conocimiento, lleno de autoconocimiento, lleno de... 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 de quererme, de amarme y sobre todo de saber cuándo es necesario decir basta, de saber cuándo es necesario decir seguimos, cuándo es necesario decir esto es lo que quiero y esto es lo que no quiero. Los quiero muchísimo, que tengan un excelente 2022 lleno de toda la magia increíble del universo y... pues... nos estamos viendo. Adiós.